Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Falmurdo, que tal están mi equipo, que tal están mi gente, ay dios mío la bebitilla, se me ha quedado atragantada como el gameplay de Gran Turismo Sport Bueno chavales, para quien no lo sepa, Gran Turismo Sport ya tiene fecha de lanzamiento y también os voy a explicar un poquito los inicios de Gran Turismo hasta lo que he visto ayer, vale Gran Turismo, para quien no lo sepa, pues bueno, es un exclusivo de Sony en el que digamos que lleva con nosotros desde Playstation 1 El Gran Turismo 1, el 2 y el 3 eran espectaculares, el 4, el 5 y el 6, bueno también salió luego el 4 y luego ya el 5 y el 6, digamos que fueron juegos que estaban bien Pero le faltaba la esencia ya de los primeros Gran Turismo, vale, ya sabéis que lo primero de todo es lo mejor y luego resulta que cuando se van acomodando un nombre Se van moldeando un nombre, ya van como pasando más, digamos, de lo que viene siendo el usuario, ya llegan a convertirse todo esto en sacarte el dinero más que en divertirte Vale chavales, entonces yo os voy a dar mi opinión personal, ya sabéis que me da igual que sea Xbox One, que sea Playstation 4, yo digo lo que me sale de los huevos Y al que no le guste, pues mira, para escuchar cosas bonitas, os lo he dicho muchas veces, está Playstation España Bueno, vamos a empezar con todo esto y demás Ayer por vía streaming, pues se mostró las imágenes de Gran Turismo, los gráficos, algunos coches y todo esto, vale Todo el mundo muy contento, allá aplaudiendo, que pasada, que guay, esto es una auténtica maravilla Cuando realmente yo nada más que entré y estuve 5 minutos se me hizo el gameplay más aburrido que he podido ver en mi puta vida ¿Por qué motivo? Pues porque viene siendo otra vez lo mismo Y encima, gráficamente chavales, estamos hablando de un juego que estoy seguro que es un Gran Turismo 6 remasterizado chavales Me parece un insulto a la comunidad de jugadores de Playstation, a todos los amantes del motor que han confiado en Playstation para pillarse un Gran Turismo Porque, digamos que aunque esto no sea la versión final del juego chavales, este Gran Turismo pinta a un truño Si con Gran Turismo 5 y 6 ya la cosa se estaba volviendo demasiado aburrida en el que te quedas hasta dormido en el volante Pues, digamos que con Gran Turismo Sport va a ser más de lo mismo, vale Pero mucho peor, porque ya en vez de montarte y para que tú disfrutes de tu coche, conduzca y te lo pases guay Va a coger y cada vez que quieras montar en un coche te van a cobrar dinero para que te cojas y te montes en vez de en un coche en un DLC, vale Entonces chavales, todo esto es horrible y sé de lo que hablo porque aquí donde me veis, Jarmurdo es amante de los coches Muchísimo más de lo que muchos os imagináis, vale Yo he llegado a pagar por un volante 300€ para poder disfrutar en Gran Turismo 5 y 6 y en el Colima Rai Deer 3 De hecho, pues eso, he tenido hasta hace bien poco el Logitech G27 en el que tiene 6 velocidades, tiene embrague, tiene todo Y con ese volante toda la gente joven sería capaz en un juego así de aprender incluso a conducir, vale Una auténtica maravilla de volante, lo único que lo tuve que vender porque en Playstation 4 no me valía Y si queréis ver el vídeo donde le mostraba y todo eso que os enseñaba así un poquito Pues estaba ahí, ¿no? Logitech G27, Jarmurdo y ahí os aparece yo que os hablaba del volante y todo esto Porque digamos que si no sacaba ninguna actualización pues lo iba a vender, vale Y al final así fue, poco después lo vendí Entonces chavales, sé de lo que os hablo, me he pegado muchas viciadas al volante Y de verdad, os lo digo sinceramente, de que este Gran Turismo Sport no pinta como debería Unos gráficos que tal, luego las sombras y todo, tiene unos recortes, una historia que es que se ve todo pixelado, se ve todo mal Y es que todo esto en una generación como la de ahora no se tendría que permitir Y menos una empresa tan espectacular como es la desarrolladora de Gran Turismo Que llevan el potencial a tope de su juego gráficamente Si alguien consigue sacar el 100% de las consolas de Playstation Es esta desarrolladora junto con Naughty Dog, vale Que son de las más punteras Entonces chavales, con esto lo que os quiero decir Es que como nos muestran un Gran Turismo Sport así de mierda Os lo digo, os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace para que lo veáis ahora Cuando termine de explicaros todo esto y os diga la fecha de lanzamiento y todo Para que lo veáis, vale Para que lo veáis vosotros con vuestros ojos y a ver que os parece A mí realmente todo esto me parece un escándalo pero espectacular Lo único que claro, va a ser un juego que va a tener mucho marketing, va a tener mucha publicidad y demás Pero la gente no es tonta A la vista está que esto es un Gran Turismo ser remasterizado Y encima, tienen los cojones de decir que el juego está al 50% Que no es la versión final, que es una versión antigua Y que están trabajando muy deprisa y que la cosa va muy bien La madre que los parió Pero que cojones nos estáis contando La fecha de lanzamiento del juego, para el que no lo sepa Es el día 16 de noviembre de 2016 Pero es que Esperaros 2, 3 meses, 4 meses Y hacer por favor un juego digno de Playstation 4 Y no nos toquéis los huevos Porque es que Gran Turismo es un icono de Playstation Y no nos podéis traer cualquier mierda Tiene que ser algo espectacular y que impresiona a la gente No es lo mismo, lo mismo es lo mismo Que es que parece un copia y pega del Gran Turismo 6 Que habéis tenido tiempo de hacerlo Madre mía, desde que dijiste que iban a empezar con Gran Turismo Madre mía, yo hace que he escuchado esto Hace un montón de tiempo ya Y que encima Nos traigáis esto después de tanto tiempo Pero, 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 pero ¿Qué os pensáis? ¿Que no había un hype de la Virgen? ¿Estamos tontos o qué? Entonces chavales Ya os digo ¿Sabéis cuál es el problema de todo esto? Que ahora mismo En el género de conducción en Playstation 4 No hay mucho donde elegir Pero si algún juego Os tengo que recomendar 100% de coches Que es espectacular Es el Colin McRae Bueno, Colin McRae Sí, el Dirt Rally ¿Vale? Dirt Rally Apuntároslo bien Porque si queréis un juego de conducción de rally Guapísimo De Codemaster Os lo digo Que este juego es espectacular Espectacular Sinceramente, ¿eh? Impresionante Porque claro Eso de rally Luego de coches así de Arcade Italia Sabéis que están los Need for Speed Pero el problema de todo esto Es que de simulación Casi no hay chavales Y como no hay casi Pues ahora sale Gran Turismo Y la gente tiene el mono De tener un juego de simulación En su Playstation 4 Entonces digamos que Al final Gran Turismo va a vender de la hostia Haga lo que haga Y me parece una vergüenza Que los usuarios Compren este juego De recién salido y tal Incluso que Reserven el juego Y que se maten por él Cuando Nos están vendiendo Copia y pega De Gran Turismo 6 Y dicen que está el 50% Y nos lo muestra el 50% Y resulta que estáis trabajando Muy deprisa Y que la cosa va muy bien Vamos hombre Y iremos a tomar por culo Lo que estoy haciendo Es cogiendo Y estáis optimizando El Gran Turismo 6 Y punto Y ya está Y por eso va a salir El día 16 de noviembre de 2016 Y punto Entonces chavales Andar con mucho ojo Con Gran Turismo Sport Porque realmente Me parece que se están Columpiando demasiado Y digamos Me da la sensación Que quieren que salga Con Playstation Neo También A la par Y ya veremos A ver al final Que sucede Porque esto me huele A mi Muy muy mal Chavales Entonces Solamente pues eso Quería deciros eso Si habéis jugado A los Gran Turismo Decidme cuál es vuestro favorito Ya que estamos Y tal Cuál ha sido el que más ha gustado Yo voy a ser sincero Para mi El que más me impactó Y todo fue El Gran Turismo 1 Fue un salto gráfico Espectacular Todos si recordáis Si vinisteis A lo mejor de una consola En dos dimensiones Como era la Nex Super Nintendo Mega Drive Y todas estas consolas Pues digamos Que ese salto generacional De Playstation De Nintendo Y todo esto Super Nintendo Y todo esto A Playstation 1 Fue espectacular Y en aquel entonces No había juegos de coches Que fueran así Muy tal Si estaba el Porsche Challenger No sé si os acordáis Red Race Y todo esto Que la verdad es que los jugabas Y te flipabas Simplemente con la demo Te lo pasabas Disfrutabas Más con las demos de antes Que casi con los juegos De ahora O sea Fijaros Como ha cambiado la historia Y resulta que Gran Turismo Cuando salió El 1 Fue un salto Espectacular Tanto gráficamente Como todo Que pensábamos Fíjate Como cuando unos niños Pues pensabas Que si algún día Llegarían a mejorar Gran Turismo 1 Luego el 2 Estuvo bien Metieron más cosas y tal Y luego ya el 3 De Playstation 2 Fue una bomba De relojería Un juego Impresionante Tanto gráficamente Los efectos de luz La iluminación El polvillo Las partículas Impresionante El puto juego De Gran Turismo 3 Y luego resulta Que ya poco a poco Se han ido cargando La saga Como suele pasar Cuando ya cogen Y tienen un nombre Muy grande Empiezan ya A hincharse A hinchartele A DLC Y pum Tú tienes Gran Turismo Y si quieres este coche DLC Si quieres este otro Pues también Un DLC Y todo el día Venga a soltar A soltar y soltar Y ya en vez de mirar El entretenimiento del jugador Con esto de las actualizaciones Con esto de los DLC Y con esto de internet Pues nos ha afectado muchísimo A los jugadores De cualquier plataforma Debido a todo esto Porque antes Como no había internet Ni había actualizaciones Ni había tiendas online Ni había nada Pues digamos Que lo que se hacía Era coger Y como te venía el juego Así era Y si la gente Quería que te lo comprara El juego tenía que tener Mucho contenido Ahora resulta que ya Pumba Para ellos Me imagino que tienen Que estar ganando Dinero, dinero, dinero Pero exagerado De todos los DLC Y de todas las historias Da igual Gran Turismo Da igual Bus of War Da igual el otro O de la moto Da lo mismo Pero simplemente Es el mayor negocio Que tienen estos sinvergüenzas Y esto sería Para realmente frenar Porque si no Al final Vas a coger Antes de encender la consola ¿A qué quieres Gran Turismo? Pues venga Dos euritos más Porque vas a jugar a Gran Turismo Y porque a mi me da la gana Tal Al final va a ser como las máquinas Que había antes Que metías los cinco duros Y jugabas tres vidas ¿Vale chavales? Entonces me gustaría Que me dejarais ya los comentarios Cuál es vuestro primer Gran Turismo Qué cosas le quitaríais A los últimos Gran Turismo Al cinco y al seis Y demás Yo por ejemplo le daría Aunque siga siendo simulación Un poquito más De vidilla Que parece que estás en un velatorio Cuando estás en el Gran Turismo Con la musiquita esa de fondo Y todas esas historias No mola Nada Creo que como sigan así Al final Gran Turismo Lo va a comprar rica La cantadora ¿Vale? Entonces chavales Dicho esto Si te ha servido esta información Os agradecería Que reventarais el botón de like Que se lo digas a tu tía Que se lo digas a tu abuela Si está haciendo punto La montas en el GTR De 650 caballos Y que se pegue una vueltecita A ver si le da un poquito el aire Y que se lo digas a tu vecina Y si está buena Me la manda Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chochetillos ¡Gracias!